Saluden Hola Mi papá, mi hermana No quería ver De que me dormían Buenos días Buenos días Buenos días Te habla Ahora si me creas que estoy grabando Vamos a salir en vivo hasta quien sea donde te van a ver Así es que ponga buena casa No, y todo esto me tiro a la casa Esa es la que tengo pendiente Exacto Bueno, donde estaba el local antes Este era o no ¿Cuál? No Tomar para bajarnos una manzanita Deliciosa que es un refresco de manzana Que hacen aquí En Puebla En Puebla En Puebla Lo dejaron de hacer durante un tiempo Todavía No se si sea de coca cola o de pepsi Pero Todo es ya Bueno En Puebla En Puebla El otro Salta verde que pica El otro El otro Por el hecho Voy a comer algo Cabezas de res Envuelta de manzana ¡Suscríbete al canal! ¿Salsaporte y verdura no? No, tres sin verdura. Tres sin verdura. Este local cambió. ¿Tenías otro local, verdad? No. ¿Este siempre ha sido el mismo? Sí. ¿No estaban acá al lado? No. ¿Estás alucinando? Ah, no sé. Pues es que hubo algún cambio. ¿En qué? No, no, no. Hace muchos, 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 muchos años. A ver, yo cuando literalmente hace como unos 20, 25 años. ¿Tres? No sé, ¿verdad? Nada más los dibujos a ver si se puede cambiar. ¿Seis? ¿Qué es lo que haces? Porque yo me sentaba ahí. Sí. Ahí. Al lado del molcajete. Esta Coca no es mía, ¿no? Esto Coca-Cola está en todos lados. Cuando tengo el cuente, en realidad, está garantía. Unos 10, sí. Yo lo más que me he comido aquí son 12. Coca-Cola. Se llaman plato. Se llaman plato. Ah, bueno, es un platito. Horrible. Es un platito. Mira, mira. Esa parte ganadita de la afuera de la cabeza está lo mejor del mundo. La salsa sí está picosa. El señor se enoja antes de prepararla. Sí, cada rato. Sí, cada rato de tres, pero son de tres tacos en un platito. Un platito, por favor. Ya, les di. Desde ese rato la estoy atendiendo y usted se nota, señora curiosa. Sí, porque me dejeron el café, si no, no les compro nada. Ah, sí. ¿Qué es esto? Esto es cabeza de res envuelta en hojas, en pencas de... ¿Se la puedo dar así? ¿O más que cada... Eso es muy del estilo regimontano. Nosotros en el norte se le llaman tacos barbacoa de pozo. Este no es regaño, este no me reconozco. Norteño. No. ¿Qué? Ya va a regañar. Bueno, a ver, regáñame. Dale. Entonces, ¿dónde es? ¿Qué pasó? No, no como. Pues es que así la comen allá. Cabeza de res envuelta en penca de maguey y la entierran. ¿Ya no ves ya? Nunca me ha engañado. Cuídate que no ves que. No, ya ves ya. ¿Qué le pongo? Nada, nada. No me pone mi besita de... ¿La trompa? ¿Sí? Sí, me gusta. Sí. ¿Y el viejo? Como yo, oficialmente, este señor me ha dado de comer prácticamente todas las partes de la cabeza. Seguramente faltará alguna, pero nada más es... A ver, dame los de maciza acá para la señora. Bueno, esa parte es la mejor. ¿Qué es cachete, no? ¿Qué es maciza? Es maciza. No sé, a ver, ¿qué es que yo... Como si estuviera yo todos los días acá, ¿no? ¿Ok? No, ya sé aquí, pero no se movieron de un lado a otro, así como en un pedacito. ¿No pasó algo? No, claro, después. Eso sí me acuerdo, ¿verdad? Ah, no, sí. O envejecimos todos y ya nos usamos... Ya es más bien, ya estás viejo. Más bien, ya. Sí. Es la falta de memoria. No, vamos a necesitar comer tacos de sesos para que te pongas al tiro. Se me quita el Alzheimer. ¿Maciza? ¿Lo de tres tacos? Sí, traigo. Sí, también. ¿Con? Todos, todos. Ah, ya lo he hecho. Yo voy a querer uno de maciza, pero sin nada en un platito, porque necesito... ¿Qué te hiciste? Nada. ¿Ya no te traían a los tacos, de verdad? No, yo no. Bueno, adiós. Yo voy a comer. Aprovecho, hasta luego. Adiós todos. ¡Respíanse! De luego van a decir que no los hagan ahí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!